Música Allá atrás de la montaña, donde siempre nos acorde el sol Con mi ranchito triste, de abandonar y amenar Música Allí me pasé los sueños, allí encontré a mi primera vez Música Allá atrás de la montaña, donde siempre nos acorde el sol Música Allá atrás de la montaña, donde siempre nos acorde el sol Música 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 Música